Vamos a inclinar el rostro, queridos, para conversar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, necesitamos que Tú, en la persona maravillosa de Tu Espíritu Santo, tomes el control del mensaje de esta noche, el control completo, que te apoderes del instrumento humano débil y que hagas lo que sabes hacer, llegar al corazón de las personas, mostrándoles salidas, mostrándoles ventanas, mostrándoles el camino de la vida eterna. Aquí estamos, Señor, Señor, hijos e hijas Tuyos, heridos, a veces con sueños frustrados, a veces desesperados, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. Pero cómo es bueno venir aquí al encuentro de Ti. Acabo de hablar con una señora que llegó ayer enferma. No vino buscando curación física, vino buscándote a Ti. Pero Tú hiciste un milagro en su vida y ella se siente mejor. Es que, Señor, a veces nosotros confundimos las cosas, solo percibimos lo que está cerca, lo que está afuera, y no vemos que el grande drama que vivimos está por dentro. Tú, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y muéstranos en realidad dónde está el problema, dónde está la dificultad, qué es lo que tenemos que vencer, qué es lo que hay que cambiar. Y Tú eres Dios poderoso para hacer eso. Manifiestate, Señor, esta noche en la plenitud de Tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ustedes, si me escuchasen hablar hace dos horas, se asustarían. Inclusive yo le había pedido a dos pastores que se preparen para predicar esta noche. Y los dos se miraban uno al otro. Y entonces decidieron pasar un video esta noche aquí. Pero yo sé que había mucha gente orando por mí. Y yo también estaba orando. Pero a las seis de la tarde llegó al hotel el doctor Revenecer Chambi. Y yo quiero agradecerle públicamente. Y en dos horas estoy hablando. Yo sé que no fue el remedio, no fue el doctor, fue Dios. Pero es que a veces ahí está el asunto. Nosotros pensamos que orar, Dios ha establecido y Dios nos va a responder a través de los instrumentos humanos que Dios colocó en la tierra. Por eso es que si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, es bueno que procures un consejero matrimonial. A veces el orgullo dice, no, no, no. Y necesitas, porque Dios ha colocado en este mundo instrumentos humanos para ayudarte. Cuando necesitas, estás pasando por un problema espiritual, procura a tu pastor. Muchas veces cuando tienes problemas emocionales, busca un psicólogo cristiano. Voy a enfatizar la palabra cristiano. Porque un psicólogo que no es cristiano va a destruir tu vida emocional en lugar de ayudarte. Busca un psicólogo cristiano. Dios ha establecido muchos medios para venir al encuentro de nuestras necesidades. Yo agradezco a Dios por las oraciones, por el cariño de los hermanos. Las hermanas anoche me trajeron aceite, otros me traían agua. Hubo alguien que vino con ajo. Ahí alguien me dice, no, busque sal, sal, sal. Otro me dice, no, limón. Y yo dije, bromeando, tráiganme un tomate y hago una ensalada aquí. Pero yo sé del cariño de todos ustedes. Y Dios es lindo, Dios es maravilloso, porque se manifiesta de maneras extraordinarias. Vamos al texto bíblico, queridos. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, por este hecho, porque él era Dios y no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y se mostró como el peor de los hombres y murió como un delincuente por ese hecho, porque se humilló, porque fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mira lo que dice el siguiente versículo. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. ¿Sabes, querido? Los caminos de Dios son misteriosos, son incomprensibles. En los tiempos de Pablo, Pablo decía este Evangelio que para ustedes es locura porque los caminos de Dios son locos, incomprensibles. No tienen lógica, no tienen lógica. Quiere decir, tienen lógica, pero la lógica divina que parece contraria a la lógica humana, porque, por ejemplo, la lógica humana te dice que 10 menos 1 es 9 y la lógica esa es la lógica humana 10 menos 1 9 pero la lógica divina dice 10 menos 1 igual a mucho a 12 a 15 a 20 a 100 la lógica la lógica divina no encaja con la lógica humana en este texto que acabo de leer está la lógica divina este texto es un documento teológico yo no me voy a detener esta noche analizar el aspecto teológico del texto porque este es uno de los documentos teológicos para analizar la naturaleza divino humana del Señor Jesucristo yo no voy a detenerme en ese aspecto yo quiero sacar la lección que se puede aplicar en la vida diaria porque en esta noche no estoy dando una clase de teología no estoy dando una clase de cristología entonces estoy dejando el aspecto teológico de lado y voy a tratar de sacar la aplicación práctica para la vida diaria miren la lógica divina Jesucristo que era Dios el Dios mismo uno con el Padre y con el Hijo y yo abro un paréntesis uno con el Padre y con el Espíritu Santo yo abro un paréntesis aquí para decir una cosa miren hay mucha gente que no acepta la divinidad del Espíritu Santo y tú le explicas le explicas le explicas y cuanto más le explicas menos se entienden y es muy difícil que entiendan ¿sabes por qué? porque quien hace entender es el Espíritu Santo y si tú no crees en el Espíritu Santo ¿cómo vas a entender por más que te expliquen? porque quien hace entender es el Espíritu por favor no le busques la quinta pata al gato el gato solo tiene cuatro patas no trates de encontrar algo que no existe la Biblia es contundente al afirmar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que solo hay un Dios pero en el misterio de su divinidad hay Padre hay Hijo y hay Espíritu Santo no me pidas que te explique mucho porque no puedo es un misterio divino y cuando tú amas a una persona y cuando tú confías en una persona tú no esperas que la persona te explique todo Jesucristo miren la lógica divina cierro paréntesis vuelvo al texto era uno con el Padre con el Espíritu Santo era Dios pero no estimó el hecho de ser Dios estaba allá en las alturas pero no no se importó con eso se olvidó de eso y vino a la tierra y se volvió hombre pero el hombre era el hombre miserable pecador él tomó la naturaleza humana él asumió la forma humana la naturaleza física humana y murió como un delincuente en la cruz y sin embargo mire el Dios eterno viene 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 se humilla no tiene en consideración el hecho que el hombre es un pecador echa su destino con el hombre camina con el hombre vive con el hombre sufre lo que el hombre sufre siente soledad tristeza rechazo traición violencia finalmente muere en una cruz es enterrado pero ahora miren la lógica divina si tú le preguntases a Jesús qué camino estás siguiendo desde la perspectiva humana él estaba caminando hacia la nada pero caminando hacia la nada en realidad Jesús estaba caminando hacia el todo porque es de ahí que el Padre lo levanta y lo lleva hasta las estrellas él no buscó la gloria pero toda rodilla en la tierra y en el cielo se arrodillará delante de él él no buscó un hombre y sin embargo ahora tiene un hombre que está por encima de cualquier nombre él no buscó la gloria y tuvo la gloria él no buscó aplauso y todos lo aplauden él no buscó admiración y todos lo admiran y llegará un tiempo en que hasta sus enemigos se arrodillarán delante de él y confesarán su nombre pero ahora vean vean la lógica humana que no es otra cosa sino la lógica diabólica y ahí es capítulo 14 versículos 12 y 13 dicen figuradamente Dios se dirige a Lucifer y le dice como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte miren la lógica humana diferente de la lógica divina el enemigo él mira alto quiere alto quiere la gloria quiero el aplauso camina para allá y no le interesa lo que encuentra en su camino va destruyendo todo y avanzando y avanzando y subiendo y subiendo pero su fin es el polvo es la nada es la desgracia la derrota la tragedia ya el señor jesucristo que vera y tenía por derecho todo deja todo y viene y su destino es la gloria caminos diferentes caminos opuestos ahora lo que tú no sabes a veces es que cuando el diablo vino a la tierra y quiso destruir a la humanidad se presentó a Eva y a Adán con la lógica diabólica y le dijo ¿quieres ser igual a Dios? mira la lógica divina tú eres Dios ¿quieres ser igual al hombre? la lógica diabólica tú eres hombre ¿quieres ser igual a Dios? y esa idea esa filosofía esa manera de pensar le pareció estimulante le pareció maravillosa Adán y Eva les pareció y entonces ellos aceptaron la lógica diabólica y es por eso que nosotros andamos peregrinando por el desierto de esta vida hasta aprender la lógica divina hasta aprender a seguir el camino del Señor Jesucristo de humillarse el tema de este texto es la humildad la humildad la palabra humildad viene del latín humilis que viene del griego humus que significa tierra polvo eres polvo eres polvo del polvo fuiste tomado no te olvides que eres polvo no te olvides que eres tierra no te olvides que eres nada y si tú reconoces eso Dios te llevará a las alturas de los montes pero si tú piensas que eres Dios y te atreves a vivir como Dios a querer ser Dios a determinar tu destino como si fueses el Dios de tu propia vida en lugar de acabar allá vas a acabar en el polvo de donde eres de donde fuiste tomado porque eres polvo queridos nosotros vivimos en días donde el humanismo domina el mundo disfrazado de muchas variantes pero el humanismo domina el pensamiento del ser humano moderno el humanismo centraliza todo en el ser humano de ahí ven la palabra humanismo el ser humano es el centro de todo el centro del universo el ser humano es su propio Dios saca la energía de ti dicen y que pasa con los seres humanos de hoy se cierran los ojos se concentran meditan para sacar repiten mantras para sacar la fuerza interior la fuerza interior está de moda nunca se han escrito nunca se ha escrito en la historia tantos libros de autoayuda las librerías están llenos de libros de autoayuda la inteligencia emocional cultiva los valores cultiva las virtudes saca la energía no hables de cosas negativas habla solo de cosas positivas saca la fuerza y parece bonito porque se habla de virtudes se habla de valores se habla de cosas buenas solo que no se menciona a Dios no se menciona a Dios ahí está la diferencia el humanismo enseña que la fuerza sale de ti y trata de sembrar eso de cualquier manera desde cuando los niños son pequeñitos yo no sé si hay todavía pero había una serie llamada Jimen Jimen y ese Jimen cuando sacaba su espada gritaba yo tengo la fuerza yo soy la fuerza y desde pequeñito el niño va creciendo un pequeño humanista yo soy la fuerza yo tengo la fuerza yo puedo todo ¿qué puedes tú? ¿qué eres tú? el humanismo enseña que la energía la fuerza sale dentro de ti pero el cristianismo enseña que la fuerza viene de arriba no sale de ti el humanismo lleva tus ojos a ti mismo a tus cualidades a tus valores a tu inteligencia a tus capacidades a tus dones el cristianismo lleva tus ojos a Dios para triunfar en la vida hay tres cosas que tienes que reconocer primero tú no puedes tú no puedes yo sé que los mexicanos cuando viene la copa del mundo gritan si se puede pero coloca en tu cabeza tú no puedes es lo primero mira si tú quieres llegar a las alturas de las estrellas sigue la lógica divina tú no puedes tú eres polvo segundo Dios sí puede Dios sí puede y lo puede todo tercero si tú no puedes y Dios puede entonces ve a Dios busca a Dios entrégate a Dios aprende a depender de Él aprende a caminar su camino miren lo que dice Pablo a los filipenses que Dios que el Señor Jesucristo se humilló pero mira lo que dice sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente sabes que la lógica diabólica a veces está metida inclusive dentro de las filas del cristianismo porque cuando alguien te dice así la gracia maravillosa de Cristo te salva por lo tanto tú no necesitas obedecer esa no es la lógica divina porque la lógica divina te dice tú no puedes Dios puede la gracia divina es la única que puede salvarte pero haz lo que Jesucristo hizo hazte obediente si necesario hasta la muerte obedece la gracia divina no te libera de ser un hijo obediente y la obediencia no te esclaviza te hace libre de verdad obedecer seguir el camino seguir las instrucciones porque cuando Dios te dijo anda por aquí es porque Él sabe que ese camino es el mejor camino para ti yo era un joven pastor mi hijo mayor tenía un añito tal vez estaba empezando a andar yo estaba estudiando mi esposa me dice voy al mercado a comprar unas cosas quédate con el niño me quedé estudiando un ojo en él un ojo en el libro un ojo en él un ojo en el libro un niñito a esa edad pues va para aquí va para allá y de repente Él hizo caer un vaso de cristal un florero de cristal que nos habían regalado el día de nuestro matrimonio el florero cayó al suelo se hizo pedazos yo vi pero para que el niño no se asuste no no reaccione así intempestivamente me controlé fingí que no vi pero lo comencé a observar con el el reojo ahora interesante la reacción de mi hijito lo primero que hizo fue mirarme para ver si yo me había dado cuenta y como yo entre comillas no me había dado cuenta entonces él comenzó a juntar los pedazos de vidrio y querer y trató de reconstruir el vaso pero ahí pues un vidrio le cortó la mano y la sangre comenzó a salir y cuando vio sangre ahí se desesperó y yo corrí y abracé a mi hijito y lo llevé al baño comencé a pasar agua comencé a curar su herida pero mientras lo curaba yo lo decía y él no creo que me haya entendido nada era un niño de un año le dije hijito mira en la vida vas a quebrar muchos floreros de cristal pero cuando destruyas algo no trates de resolverlo solo yo soy tu papá ven a mí yo te voy a ayudar yo siempre les dije a mis hijos cuando eran pequeños hijos un día ustedes van a crecer van a ser adolescentes van a ser jóvenes ojalá que ustedes nunca toquen un cigarro bebida droga que nunca se metan a jugar por dinero que nunca pero si un día por esas cosas lo vi ustedes toquen tocan cuéntenmelo yo voy a ayudarlos cuéntenme lo que sea por más feo que les parezca cuéntenmelo la única persona en este mundo que puede ayudarles soy yo vengan no me escondan yo voy a hacer algo por ustedes ahora viene Jesús y dice y si ustedes siendo hombres saben dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos querido ¿cuántas veces has quebrado el precioso vaso de cristal que Dios te ha dado has destruido tu hogar ¿cuántas veces hacemos cosas que no queremos? yo estaba en un país de América del Sur conocí una persona extraordinaria participó del concurso Miss Universo quedó en noveno lugar o sea era la novena chica más linda del mundo en su país era la primera por eso fue al concurso Miss Universo en el año de su reinado como reina de su país encontró la palabra de Dios y comenzó a estudiar y se confrontó con las verdades bíblicas y entonces la lucha en su corazón me entrego no me entrego entregarme a Jesús quiere decir andar en sus caminos obedecerle dejar que Jesús tome el control de mi vida es hacer lo que Jesús dice no hay como decir señor te entregué mi vida pero voy a seguir viviendo como yo quiero haciendo lo que yo pienso no, no hay entregué mi vida a Jesús pues ahora tengo que hacer lo que Jesús dice aunque yo no entienda las cosas que Él dice pero están escritas voy a hacerla esta chica era muy muy bonita pero mucho más bonita por dentro que por fuera por fuera era una miss pero por dentro era una una criatura preciosa ¿por qué digo eso? porque delante de la palabra de Dios dejó su reinado dejó los contratos dejó los la televisión su sueño de ser actriz dejó todo y se hizo sierva y se hizo obediente y se bautizó en una campaña de evangelismo que estaba haciendo ella se bautizó algunos años después ella me llamó y dice pastor está viniendo dentro de cuatro meses aquí sí quisiera que haga mi matrimonio podría digo con toda alegría muchacho cristiano lindo maravilloso se casaron hice el matrimonio de ellos felices pasaron cinco años un día estaba en casa durmiendo llama al teléfono el muchacho pastor destruí lo más precioso que Dios me dio fui infiel a mi esposa mi esposa me descubrió no quiere más continuar casada acabé con mi vida acabé con la vida de mi esposa acabé con la vida de mis hijos cuántas veces he visto personas llorar y decir pastor destruí acabé mis sueños mi vida acabó una niña de 16 años entró a mi oficina pastor quiero morir y ni siquiera tengo valor de matarme mi vida acabó acabé con la vida de mis padres ¿qué pasó? estoy embarazada soy hija única mis padres no saben mi vida acabó en esta vida querido vas a quebrar muchos vasos de cristal pero en el nombre del Señor Jesucristo te digo una cosa nada está perdido si confías en Dios aunque te parezca que acabó acabó pastor no hay manera aquella niña me decía pastor como le voy a decir a mis padres yo soy el sueño de ellos estoy embarazada con 16 años dije vamos yo te ayudo tienes que decirle a tus padres son los únicos que te pueden ayudar pero pastor no es solo el hecho que estoy embarazada ¿qué más? es que estoy embarazada de un hombre casado pero tienes que decirle a tus papás yo no creo que ellos te van a felicitar seguro que van a llorar van a sufrir pero son tus papás ellos te aman te van a ayudar no pastor es que no es solo eso ¿qué más? es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi padre ¿tú ves como hay cosas en la vida que parecen que no tienes salida? no hay salida no hay solución pastor llegué al fin de la línea la muerte es la única salida no querido la muerte no es la salida no trates de trepar al cielo con tus manos no arranques hojas de higuera para cubrir tu desnudez no pienses que el aborto es solución no pienses que la deshonestidad es el camino no pienses que la mentira encubre la verdad solo hay un camino cae al suelo baja de tu baja de tu pedestal deja tu orgullo de lado deja tu nombre deja tu imagen arrodillate besa el polvo confiesa tu pecado humillate reconoce que has pecado y Dios te va a tomar de ahí y te va a llevar a las alturas a donde no pudiste llegar con tus propias manos solo hay un camino entregale la vida a Jesús yo no sé quién eres yo no sé cómo estás qué has hecho con tu vida qué has hecho con tus sueños encuentro gente que me dice pastor estoy con 60 años no hice nada en la vida tú crees que acabó no porque si le entregas la vida a Jesús hoy el Señor en un año puede hacer lo que no has hecho en 60 años Dios es Dios nunca dudes del poder de Dios lo que destruye la humanidad es su humanismo su deseo de caminar solo de reconstruir el vaso con sus propias manos que consigues que logras cortarte hacerte sangrar y tú sabes de lo que estoy hablando más de uno esta noche aquí tiene que llorar su derrota y si tú te pones a pensar el origen de la derrota confiaste demasiado en ti mismo trataste de solucionar las cosas con tus propias manos ¿qué conseguiste? nada entonces dale una oportunidad al Señor Jesucristo en Belén de Upará en el norte del Brasil un policía vio que su esposa se estaba entregando al Señor Jesucristo y le comenzó a hacer la vida imposible literalmente la golpeaba la maltrataba la humillaba no solo físicamente emocionalmente psicológicamente ¿cuántas veces las personas le dijeron a esa señora tienes que ir a denunciarlo no puedes permitir esta situación ella decía yo voy lo denuncio él va preso yo estoy libre pero yo quiero más que eso yo quiero salvarlo querido abro paréntesis para decir no hay motivo para permitir la violencia no te quedes callada si un hombre abusa de ti física emocional o psicológicamente cierro paréntesis estoy contando la historia de esta mujer por otros méritos oraba 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 un día el policía estaba en un ómnibus y tres muchachos comenzaron a saltar el ómnibus uno en la puerta uno en la mitad el otro atrás dieron la voz la voz todo el mundo nadie se mueve y todo el mundo entrega el dinero y el policía estaba ahí sin uniforme pero armado y era un hombre tan valiente tan bravo había sido condecorado muchas veces por actos de bravura y sin embargo era un cobarde que abusaba de la esposa en casa y mucho más cuando ella conoció el evangelio la maltrató la humilló él dijo estos tres no van a salir con vida de aquí y efectivamente no salieron con vida mató a los tres pero uno de ellos le acertó una bala en la columna vertebral y quedó inválido para el resto de la vida su corazón se llenó de odio más odio del que ya tenía no quería la ayuda de la esposa no quería la ayuda de los hijos y sin embargo no podía moverse necesitaba la ayuda y no quería solo podía moverse en una silla de ruedas para salir de la silla a la cama necesitaba ayuda no quería a veces a veces el ser humano es así querido está muriendo solo Dios puede pero no quiere no, no creo ahora querido si tu incredulidad te sacase de la situación que estás porque ha hecho tu incredulidad dale la oportunidad a Dios pero no un día resbaló por las gradas cayó se espatifó fue nuevamente al hospital estuvo meses en el hospital salió una mañana la esposa lo encuentra llorando a él al valiente al héroe al matador llorando como un niño y le pregunta ¿qué te pasa? nada ¿cómo nada? soy tu esposa y él la mira y le dice ¿cómo puedes amarme? ¿cómo puedes cuidarme? después de todo lo que yo te hice cuando estaba bueno ¿por qué no me largas? ¿por qué no te vas? ¿por qué no me dejas morir? es que yo te amo tú eres mi esposa ¿cómo puedes amarme? después de lo que yo hice por ti ella le dijo mira yo no sé cómo puede Dios amarme a mí después de todo lo que yo hice contra mi Dios y Dios me ama ¿por qué no podría amarte a ti? esa fue esa fue la última gota que llenó el vaso aquel mismo momento ese hombre se entregó al Señor Jesucristo cuando yo lo conocí en Belén Dupará ese hombre era un ganador de almas una sonrisa en el rostro el odio había desaparecido de sus ojos de su corazón él sonreía a todo el mundo él estaba atento para ver quién era nuevo para ir saludarlo arrastrando su silla de ruedas transformado transformado por el poder del Señor Jesucristo oh querido dale una oportunidad a Jesús haya en ti el sentimiento del Señor Jesucristo ¿qué sentimiento? siendo Dios se hizo nada y Dios lo enalteció sobre todo nombre tú no eres Dios si no eres Dios ¿por qué tratas de tomar el control de tu vida? ¿por qué tratas de solucionar las cosas? entrégate reconoce depende de Dios ah pastor me dirás como que la aquella señora allá en Brasil vestida de de túnica de sotana una ¿cómo le dicen? una madre una una monja me dice pastor usted tiene razón pero es que yo no quiero cambiar de religión querido yo no te estoy pidiendo para cambiar de religión yo no vine aquí para que tú cambies de religión lo que yo quisiera es que tú cambies de vida que cambies de vida que cambies de corazón que salgas de la infelicidad a la felicidad que salgas de la desesperación a la esperanza que salgas de la incredulidad a la fe que salgas de la derrota a la victoria que salgas de la luz de las tinieblas a la luz cambia de vida y solo Jesucristo lo puede hacer por ti por eso esta noche voy a hacer otra invitación y esta invitación es para todos los que se han levantado el domingo el lunes y el martes ustedes se han levantado diciéndole al Señor Jesucristo te entrego mi vida te entrego mi corazón aquí está mi mano llévame por los caminos de la vida pero esta noche te voy a pedir a ti que ya te has levantado las otras noches que des un paso más hacia adelante ya le entregaste la vida a Cristo pero esta noche quiero que tú aceptes la invitación de decirle al Señor Señor yo quiero entregarme a ti definitivamente yo quiero unirme a tu pueblo yo quiero prepararme para el bautismo yo quiero que cuando Cristo venga yo estar formando parte de tu pueblo para esperarte en gloria cuando el Señor Jesús aparezca yo te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante diciendo al Señor ya no quiero vivir yo quiero que tomes el control de mi vida quiero que me lleves quiero que me encamines quiero entrar a las aguas del bautismo y nacer de nuevo quiero unirme a ti para siempre si tú quieres decirle eso al Señor Jesucristo en este momento levántate y venga quien es la primera persona que quisiera levantarse y venga todos ustedes que ya se han levantado otras noches venga al Señor Jesús gloria a Dios por esa primera niña que está viviendo el Espíritu de Dios se está moviendo y te está llamando ven ven lentamente Jesús que voy a estar orando para que el Espíritu Santo te traiga ven ven a Jesucristo que linda decisión que ustedes tomaron sabe que cuando los veo aquí adelante porque usted es un precioso ramillete de flores para Dios cuando los veo aquí adelante y pienso como sufrí todo el día para pidiéndole a Dios que me ayude a llegar a esta hora para predicar porque no estaba pudiendo cuando los veo a ustedes se apodera en mi corazón un sentimiento de gratitud tan grande a Dios porque ustedes valen mucho ustedes son preciosos para Dios la decisión que acaban de tomar es la más linda decisión que un ser humano puede tomar quiero orar por ustedes oh Padre querido mira estas personas han venido aquí diciéndole diciéndote Señor te entrego mi vida quiero caminar contigo quiero obedecerte quiero ser tuyo quiero seguir tu lógica olvidarme de mi y seguirte a ti no quiero seguir la lógica del enemigo de buscar buscar yo solo con mis propias manos por eso estoy en tus manos Señor guíame por donde tú sabes que debes llevarme cuando estas palabras son dichas por estos corazones oh Señor que fiesta debe haber en los cielos y yo sé que tú los llevarás no solo a la gloria celestial cuando Cristo venga tú también los llevarás al progreso al éxito en esta tierra porque ahora ellos no caminan solos están en tus manos están en tus manos y nada puede derrotar aquel que está en tus manos cuídalos hasta el fin Señor en el nombre de Jesucristo amén déjenme su nombre queridos los pastores todos queremos orar por ustedes no salgan sin dejar su nombre conmigo Dios les bendiga llegó al hotel el doctor Revenecer Chambi y yo quiero agradecerle públicamente y en dos horas estoy hablando yo sé que no fue el remedio no fue el doctor fue Dios pero es que a veces ahí está el asunto nosotros pensamos que orar Dios ha establecido y Dios nos va a responder a través de los instrumentos humanos que Dios colocó en la tierra por eso es que si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio es bueno que procures un consejero matrimonial a veces el orgullo dice no, no, no y necesitas porque Dios ha colocado en este mundo instrumentos humanos para ayudarte cuando necesitas estás pasando por un problema espiritual procura a tu pastor muchas veces cuando tienes problemas emocionales busca un psicólogo cristiano voy a enfatizar la palabra cristiano porque un psicólogo que no es cristiano va a destruir tu vida emocional en lugar de ayudarte busca un psicólogo cristiano Dios ha establecido muchos medios para venir al encuentro de nuestras necesidades yo agradezco a Dios por las oraciones por el cariño de los hermanos las hermanas anoche me trajeron aceite otros me traían agua hubo alguien que vino con ajo ahí alguien me dice no busque sal sal otro me dice no limón yo dije bromeando tráiganme un tomate y hago una ensalada aquí pero yo sé del cariño de todos ustedes y Dios es lindo Dios es maravilloso porque se manifiesta de maneras extraordinarias vamos al texto bíblico queridos filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5 dice así haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte vamos a inclinar el rostro queridos para conversar con Dios querido Padre que estás en los cielos esta noche Señor necesitamos que tú en la persona maravillosa de tu Espíritu Santo tomes el control del mensaje de esta noche el control completo que te apoderes del instrumento humano débil y que hagas lo que sabes hacer llegar al corazón de las personas mostrándoles salidas mostrándoles ventanas mostrándoles el camino de la vida eterna aquí estamos Señor hijos e hijas tuyos heridos a veces con sueños frustrados a veces desesperados sin saber qué hacer sin saber para dónde ir como es bueno saber venir aquí al encuentro de ti acabo de hablar con una señora que llegó ayer enferma no vino buscando curación física vino buscándote a ti pero tú hiciste un milagro en su vida y ella se siente mejor es que Señor a veces nosotros confundimos las cosas solo percibimos lo que está cerca lo que está fuera y no vemos que el grande drama que vivimos está por dentro tú Señor ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y muéstranos en realidad dónde está el problema dónde está la dificultad qué es lo que tenemos que vencer qué es lo que hay que cambiar y tú eres Dios poderoso para hacer eso manifiestate Señor esta noche en la plenitud de tu poder en el nombre de Jesucristo Amén mis hermanos ustedes si me escuchasen hablar hace dos horas se asustarían inclusive yo le había pedido a dos pastores que se preparen para predicar esta noche y los dos se miraban uno al otro y entonces decidieron pasar un un video esta noche aquí pero yo sé que había mucha gente orando por mí y yo también estaba orando pero a las seis de la tarde y muerte de cruz ahora por este hecho porque él era Dios y no estimó ser igual a Dios sino que se hizo hombre y se mostró como el peor de los hombres y murió como un delincuente por ese hecho porque se humilló porque fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz mira lo que dice el siguiente versículo por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre sabes querido los caminos de Dios son misteriosos son incomprensibles en los tiempos de Pablo Pablo decía este evangelio que para ustedes es locura porque los caminos de Dios son locos incomprensibles no tienen lógica no tienen lógica quiere decir tienen lógica pero la lógica divina